Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura de Cameron el Tiranosaurus Rex una figura bastante llamativa y que estaba deseando de conseguir para mi colección ya que no tengo ningún Tiranosaurus Rex científicamente correcto entonces pues aproveché la oferta que salió en junio, la de Aliexpress para poder hacerme con ella, también me hice con otras figuras que iréis viendo a lo largo del tiempo y bueno pues lo primero que vemos en la caja es a Cameron y la cabeza de Sue, el cráneo de Sue la verdad que es increíble la caja que te dan en este tipo de línea premium que tiene PNSO porque se ve que es de calidad aquí vemos pues PNSO, Dinosaur Museum, Cameron el Tiranosaurus Rex 135, modelo científicamente artístico Cao Chuan y Yan Yan, aquí pone lo que nos viene pues nos viene el modelo y la base nos viene también 20 posters 28 láminas de exhibición, 7 tarjetas un manual y 9 episodios en vídeo pues me imagino que será de cómo han ido realizándolo por un lado nada sueña y ten la visión para los niños como siempre la frase esa de PNSO, por aquí vemos pues un poco de todo, ¿no? como podéis ver está así que sellada vamos a abrirla aquí con todos vosotros únete a Cao Chuan y Yan Yan para recrear fantásticas historias en la Tierra Cameron el Tiranosaurus Rex sobre 12 metros, carnívoro del Cretácico Tardío y origen del fósil en Norteamérica esto será la exposición, ¿no? de la figura bueno, vamos a ir sacándolo porque claro, va aquí metido y vamos a ir quitándole el plastiquillo plástico este protector para que la caja no se rompa es decir que también me vino con unas cuñas en cada esquina de la caja para protegerla de los golpes o sea que esta gente se la toma muy en serio cuando se trata de la línea premium y bueno, vamos a cambiar ahora un poco la vista para ver cómo sale la caja bueno, PNSO pero en gris quitamos la tapadera y lo primero que divisamos pues, a ver esto es donde vendrán los pósteres, el manual, bueno, todo, ¿no? madre mía, Camino del Tiranoseo Rex es arte de exhibición científica museo de dinosaurios crea actividades para los niños no, no sé no sé por qué dice eso de los niños vale, sí es para crear como una especie de museo y enseñar a los niños me imagino que lo que eran los dinosaurios, ¿no? o sea, es como que quieren que crees tu propio museo con este tipo de materiales sí, porque dice que lo que contiene son los materiales para guiar a los padres y los profesores claro, si esto pues muy bien hecho, ¿sabes? porque hay que enseñar a los niños lo que son los dinosaurios no solamente por lo que te enseñan en las clases de historia sino profundizar un poco más en cada especie y todo eso esto lo saco por el lado porque lo he visto ya en otros vídeos, ¿eh? no penséis que yo soy aquí experto en sacar cosas sin dañar los sellos porque porque yo no sabía este truquillo ya sabe a la persona que la ha hecho quien quien ha sido bueno aquí vemos pues estos son como tarjetas, ¿no? vale, vamos a ver estas tarjetas que vienen aquí ¿esto qué es? en el mundo de los dinosaurios madre mía, ¿pero esto qué es? made in one long entonces eran tarjetas me imagino que para para exponernos para exponernos a los dinosaurios pues nada pues nos viene esto viene esto con esto vamos a ver qué más viene por aquí ah, mira el manual el manual de cambio en el Tiranosaurus Rex aquí viene pues como siempre los manuales de PNCO muy bien detallados fijaos que chulo Tiranosaurus Rex historia de progreso la imagen de Cameron ahí de la figura actividades o sea que vienen actividades y todo contenido para la exhibición sí, vamos que esto es para para exhibir la figura además vienen fotos de partes del cuerpo de Cameron incluso pósters y demás o sea guau que chulo fijaos como lo tienen aquí expuesto con todos los pósters de los dinosaurios muy bien muy bien muy chulo ahora veremos los pósters el cráneo de Sue muy chulo ahí el el Tiranosaurus Rex ahora veremos la figura pero vamos esto tiene pinta de que va a estar muy bien guau que guapa está esta imagen ¿no? fuf Cameron y el Triceratops detrás y los libros de PNCO ah pues este es el manual que viene con con el con el Tiranosaurus Rex con Cameron esto que no sé qué es tiene pinta de que puede que sean los pósters a ver aquí vemos el cráneo el fósil del cráneo del Tiranosaurus Rex Gala el Alioramus guau que chulo que chula esta imagen el Alioramus madre mía que chulada Dios mío Tristan el Gorgosaurus Tristan el Gorgosaurus muy chulo madre mía pues si tenemos que ver todos los pósters Anari el Electrosaurus todos estos son Tiranosauridos Gorgosaurus Electrosaurus Zuni el Suscitranus que chulo madre mía el pelaje es que claro hay un Tiranosaurido que son más ágiles en cuanto al tema de las proporciones que sus contemporáneos como el Tiranosaurus Rex también es cierto que los juveniles también son distintos Rufeng el Sinotiranus pues digo yo que por aquí también tendrán algunos de Zunchen Tiranus y del Tarbosaurio ya que estamos la verdad que están muy bien hechos estos pósters no sé dónde los voy a colocar tantos pósters pero bueno Liming el Eotiranus guau que guapo está el Eotiranus está muy muy chulo vamos a ir viendo más Yuki el Dilong ahí con un mamífero enganchado en la boca el Dilong aquí vemos Mei Wan el Guan Long el Guan Long vemos a los dos a la parejita con uno con los colores más vivos y el otro más apagado el dimorfismo sexual de ese tipo de especies y este es el Protoceratops madre mía que chulo esto es para dibujar Drawing pone aquí Penicidos Dinosaur Activities pues eso habrá que rellenarlo también es para dibujar para dibujar todo esto es para dibujar o sea todo esto aquí no hay imágenes de dinosaurio Peneseo Dinosaur Museum guau que chulo está Cameron esto es una especie como de poster promocional o algo así guau que guapo está este bote el Sun Wan Long Sien Wan Long tiene el morro muy parecido al King Thousaurus el Sien Wan Long el Pinocho Rex el Yutiranus Yinky existe la figura de Yinky el Yutiranus el de BNSO mira que chulos los mamíferos ahí Yutiranus que chulo Gorgosaurio Daspletosaurus Cole el Daspletosaurus pues ya sabemos que va a salir un Gorgosaurio todavía no lo han sacado pero se tiene todavía la certeza de que vaya a salir pues que no paran están con los tiranosaurios a tope estos de BNSO que guapada tío Wally el Albertosaurus madre mía con los pájaros los Alexornis serán Alexornis que chulo están cada uno de ellos Lusión el Zunchen Tiranus muy bien realizado este poste que chulo este si tiene que ser el King Zousaurus si Ashu el King Zousaurus que chulada madre mía que colores también le han puesto también le han puesto Chuancy el Tarbosaurus imaginaos que se os queda así mirando el Tarbosaurus delante vuestra con su visión binocular que era perfecta para cazar ya sabéis que lo que sale en Jurassic Park es completamente falso eso de quedarse quieto y que no te vea hace gracia porque esto es lo contrario te vería además perfectamente Baby Baby de Nanuxaurus Baby de Nanuxaurus este Tiranosaurido era pues eso un Tiranosaurido muy ligero soy a mí creo que 9 metros o así o sea era pues eso uno de los Tiranosauridos primitivos y a la vez más chulos también por el tema del pelaje de las protoplumas y todo eso este es nuestro querido Tiranosaurus rex aquí está Cameron el Tiranosaurus rex ahí está en Hellcreek bueno vamos a ver ya qué es lo que tiene esta preciosidad en la caja y bueno vamos a sacar ya la figura vemos que viene muchísimo material y la figura va bastante bien protegida madre mía esto va protegidísimo fijaos que tiene hasta este plástico para proteger del roce aquí iría el cráneo de Sue voy a ponerlo por aquí y la figura que tiene tiene pinta de que va a pesar ya ves que si pesa y esto que sería la base aquí iría la base la típica base de PNSO madre mía madre mía cómo se ve cómo se ve la figura con razones de la línea premium madre mía está guapísima voy a dejarla aquí un momento a ver si se tiene en pie sí parece que se tiene en pie voy a sacar la base ya que estoy ya sabéis que estas bases vienen con casi todos los terópodos vienen bases de de esta tipo pues eso soporte veis que pone aquí el nombre y solo hay que encajarlo aquí y listo y la figura pues obviamente por ahora no necesita la base pero la tengo por aquí cerca por cualquier cosa voy a cambiar de vista y la vemos más de cerca pero antes vamos a ver el cráneo de Sue nos viene también pues eso con este plastiquito y la verdad que está muy bien realizado se ve pues eso que está más deteriorado como es así el propio cráneo de Sue está así de deteriorado lo único que no me gusta mucho es que tenga esas como ese lavado que le han hecho y bueno no sé por lo general está muy bien tener un cráneo de Sue aunque sea tamaño pequeño pues queda muy chulo la verdad que sí bueno vamos a ver cuánto mide Cameron pues mide unos 34 centímetros de largo y la parte más alta que es hasta lo alto de la cabeza mide unos 11 y medio centímetros de alto es una figura grande vamos a medir el cráneo a ver cuánto mide de largo pues mide unos 4 y medio centímetros de largo por unos 2 y medio centímetros de alto y bueno vamos a ver la figura se ve muy muy bien realizada bueno la boca vamos a ir abriéndole la boca madre mía como se ve por dentro la lengua el paladar se ve demasiado demasiado bien madre mía menudo trabajazo que han dado los de PNSEO con esta figura wow fijaos todo lo que viene siendo las los pliegues de piel la musculatura la coloración que bonita que es la coloración así un color marrón que va degradando hacia abajo en un color marrón más claro con rayas de color negro hasta el final de la cola se ve muy 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 bonita la figura la cabeza también está perfectamente realizada fijaos la fenestra el cráneo es calcado es increíble lo bonita que está wow madre mía fijaos que bien realizada la zona superior del cráneo estas estas pequeñas protuberancias que tiene aquí el cuello también wow es increíble muy muy bonita ya sabéis lo que hay con el tema de los labios a ver ellos no han querido ponerle tejido labial porque ellos creen que no encaja la mandíbula y aparte también porque no es un estudio que sea 100% probado además el hecho de que tenga tejido labial o no no está del todo demostrado por lo tanto yo lo veo genial que se tenga esa percepción de que también podía tener la boca de esta forma o sea es así es increíble es increíble los de PNCO que han trabajado la figura la zona del ischion la cloaca toda esta zona que bien hecha está es muy 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 bonita y ya os digo no necesita la base por lo menos por ahora tiene bastante estabilidad pues nada ya os digo es una figura muy bonita yo desde aquí la recomiendo muchísimo me atrevería a decir que es el mejor Tyrannosaurus Rex a escala 1.35 que tenemos en el mercado porque es una figura muy muy bien escalada muy bien proporcionada y desde aquí la recomiendo infinitamente ya saldréis vosotros de duda al verla pero ya os digo que para mí esta es una de las top de Tyrannosaurus Rex de todas y la única forma que hay de conseguirla obviamente es por Amazon y por Amazon perdón por AliExpress y también pues si alguien distribuye de PNSO por Latinoamérica pues directamente comprárselo a él pero si no tenéis AliExpress podéis aprovechar las ofertas de estas que hacen de de que los dejan a muy buen precio incluso te van restando con cada artículo que compres van quitándote dinero y se te quedan tiradísimas de precio que es lo que yo hice con algunas y bueno pues eso chicos es increíble lo bonita que es es una auténtica pasada de figura ya ponéis aquí el cráneo de Sue y nada pues dicho todo esto voy a hacer la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bueno pues había que compararla con la figura de Mapusaurus de la misma marca de PNSO ya que esta figura esta figura de Mila es de las que tengo yo de la nueva generación de PNSO junto con el Torbosaurio y pues ya podéis ver que están muy bien de tamaño ya que están a escala 1.35 las dos creo que veáis la cara de ambas figuras para que veáis el trabajo que tienen y también quería hacer la comparativa con el Tiranosaurus Rex de Papu que pues podemos ver que están a muy buena escala uno de ellos sería nuestra querida Rexy y el otro Cameron y está basado obviamente en un dinosaurio real entonces la comparativa es perfecta vamos a quitar bueno hacen a un lado al de Papu y voy a poner también a otro de Papu que es el Running T-Rex o T-Rex verde el que se conoce de Papu y bueno a ver tengo que dejarlo así porque se cae por la estabilidad pero este vemos el tamaño que tiene que es casi igual que nuestro querido Connor vemos también pues lo típico de que este estaba basado en el Bastatosaurus Rex prácticamente y el otro pues es el científicamente correcto como hemos dicho antes en el documental de Prehistoric Planet se ven atacando a un Tiranosaurus Rex o sea es que es increíble que este reptil volador pudiese hacer frente al Tiranosaurus voy a ponerlo un poco más atrás porque son muy grandes todos aquí todos son grandes tanto uno como tanto los reptiles voladores como los terópodos y ya pues podéis ver el tamaño que tiene respecto al Quetzalcoatl de Papu y a traer un dinosaurio que sí que estuvo en la formación Hellcreek junto con Edmontosaurus este Tiranosaurus y Ankylosaurus que fue el Triceratops el eterno rival ya que se tienen incluso en fósiles de Triceratops se tienen restos de que han habido peleas o sea daños en los huesos incluso en algunas zonas rotas o dientes de Tiranosaurus y por lo tanto esas marcas nos dan la evidencia de que estos dos combatieron y no pocas veces o sea lo que hoy en Norteamérica en el periodo Cretácico hace 66 millones de años claro que este Triceratops no es científicamente correcto es el de Papu pero me quiero hacer con uno científicamente correcto para que tenga ya esa dualidad entre Tiranosaurus Rex y Triceratops que tanto me gusta y ya solo faltaría poner aquí a Elise Sadler para ver cómo queda junto a un humano y poder ver el tamaño de este Tiranosaurus Rex respecto a un humano pues lo dicho señores esto es una auténtica belleza está muy bien realizada la figura y nada pues todo un placer traeros esta figura al canal ya sabéis darle un fuerte like por este precioso Cameron el Tiranosaurus Rex también los que no estéis suscritos suscribiros y darle a la campanita ya que así os notificará de todo lo que vaya haciendo nada más espero que estéis todo muy bien un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau